Música Bueno antes de comenzar con el video por supuesto suscribirse al canal de Zongoja22 Tocar esta campanita de mierda que nunca notifica a nadie Poner en todas para que te lleguen todas las notificaciones Y puedas disfrutar de los videos de Zongoja22 Ahora si comencemos con el video Hola amigos de Youtube, les gustó un video para el canal Y hoy una vez más les traigo Choques Imposibles Parte 27 Temporada 3 Ahora si viene lo chido Bueno como siempre digo gracias a ustedes este tema existe Sinceramente estoy orgulloso de mis suscriptores Orgulloso de mis suscriptores Les mando gracias porque los quiero mucho Porque la verdad este tema no existiría sin ustedes ¿Qué crees que les diga? No hay más nada que decir, los quiero mucho Así que bueno sin decir más, sin poner más relleno porque es relleno del bueno, del malo Del que ustedes quieran porque igual ustedes se saltean seguro Van directamente, joputa Bueno acá no hay que cambiar nada Veguita, te odio, Veguita, te odio Esa bandija estúpida Así que bueno va a pasar el choque A ver, me espero un choque Creo que es la primera vez que me espero un choque Cuidadín, guietor Bueno ustedes lo estarán viendo en la miniatura En algún lado Donde acá está la caracha caminante Madre mía el fail del capítulo anterior Dije caminante y me acordé Soy el fail caminante En vez de tocar la I, la P tocaba la I, la O ¿Cómo no van a ser más 5? Encima, segundo fail No sé cómo transformarme con el teclado Porque configuré el teclado Con alguno será el R3 Pero no sé cuál Así que no me arriesgué Y encima que hubo dos fails Digo bueno Lo hago dos veces con el de Super Saiyan ¿Qué querés te diga? Ya me pasé a la cucaracha Ay Dios Los fails que tengo en este juego La puta madre Qué vergüenza Bueno, vamos a poner aleatorio Se me buggeó en el video anterior La barra Ya me pasó dos veces Es raro Espero que ahora no pase Porque no sé por qué pasa Bueno, esto ¿Dónde carajo? Ah, pon acá Qué sé yo Esto de Dragon Ball Pero bueno ¡Hostia! ¡Vale, vamos a cojar! ¡Saca todas las espadas! ¡Tú puedes cojar! ¡No! Cojan, pelotudo ¡Saca todas las espadas! Bueno, madre mía Este mapa Se parece Porque justo vi las letras Se parece a uno del Infinity War No sé si es el mismo Me espera un choque Bueno, ya sabrán cuál es el ataque final de este ¡Hostia! Babi dice Tengo toda la energía Para despertar a Majin Buu Bueno, me lo inventé un poquito Pero bueno También dijo que se suscriban Señor Qué suerte tienen algunos Nada que ver, pero bueno Hostia ¿Qué hace? ¿Qué hace Babi? ¿De qué estás bailando? ¿O qué pasa? Bueno, sinceramente me espera un choque Ah, está volando Digo, ¿qué carajo está haciendo? Claro, lo vi de atrás No sé qué pensé que hacía Pensé que se arrastraba Pero no Lo ve de frente Y está volando Es que Madre mía Bueno, cucaracha caminante Pronósticos Me espera un choque Fuera de joda Pero fuera de joda Este puede ser El primer choque De todas las temporadas Lo dejo ahí Me espera un choque Te juro, ¿eh? Porque cuando lo agregué Dije Tal vez hay un choque Y tal vez no No llama la atención Puede sorprender Porque el Mac con ese apoyo Me espera un choque Hostia Puta madre Toca la P de nuevo Ahora sí toco la P ¿No? Qué piloto Con este carga Con ¿Qué dijo? Bueno Madre mía, a ver No, vamos a lo lejos primero Acá Qué boludo Bueno, vamos, ¿eh? Uno Dos Tres Puta madre Encima lo hago Encima hay un fail A ver No sé Si hay un fail Me cago en su puta madre ¡La puta madre! ¡Mira toda la energía Que le saca la cucaracha! Bueno Vamos de nuevo Uh, que toque la P de nuevo Uh, loco Estoy con los fails hoy La i, la i, pilotudo No, estoy con los fails A full power, ¿eh? Ah, vamos de nuevo Concha de tu madre Cucaracha Uno Dos Tres Vámonos Hay un choque Me muero ¡Hay un choque! Madre mía Hostia, qué choque raro Hay un choque ¿Lo mató? Madre mía Qué Qué ataque Roto El primer choque De choques Imposibles ¡Pero qué ha pasado! Bueno, que me recomendó esto Creo que lo dije en un video Y se enojó No me acuerdo quién Eh, encima que te lo recomendabas Para que lo pruebes No sé qué Bueno, es verdad Hostia Otra vez toqué la P Me cago en la P Hostia ¡Hostia! Oh, encima si hay un fail Se murió Bueno, lo pruebo una vez más Hay un choque Madre mía Ah, lo tengo que agarrar con este Pelotudo ¿Cuál se está muriendo? Sí, este El de los colores verdaderos Bueno, ¿eh? Primer choque El choque es imposible ¡No me lo puedo creer! Uno Dos Tres Bah, encima hay un fail Ah, la mierda Bueno, por lo menos Es que Es que Es que ya está Me rindo Tranquilízate, hijo Es solo un dibujo No es real Primer choque Real Bueno, me esperaba un choque Se los dije Me esperaba un choque Cuando lo noté Dije De seguro hay un choque Pero después lo pensé Bueno, es un ataque Con el coso ese Primer choque El choque es imposible ¡Épico! Quita el sombrero Señal de respeto Así que Bueno, amigos Se puede hacer un saludo El video Like y se dice El video Y no te olvides En el comentario Si les pareció Si encuentro lo más Para más Imposible Porque este es choque normal Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!